Fíjate que desde la Iglesia hay muchos grupos conservadores, es innegable, pero en el espacio comunitario concretamente tenemos algunas situaciones complejas en el tema de la intervención de la Iglesia. Por ejemplo, en temas de conflicto, en tiempos de conflicto la Iglesia jugó un rol fundamental en el acompañamiento a las comunidades que en aquel momento requerían de hombres y mujeres que desde la Iglesia pudieran acompañar con una fe basada en la realidad de que un análisis crítico surgieron las comunidades iglesiales, espacios que permitieron sostener y acuerparse en aquel momento difícil. En la actualidad, en nuestra comunidad, hay como una especie de invasión de diversas sectas religiosas que están llegando y creo que es un fenómeno que estamos viviendo en donde sea. Entonces, y sobre todo son sectas religiosas conservadoras, conservadoras que poco o nada aportan a que la comunidad, a la población tenga una perspectiva, una lectura y una crítica, una postura activa, no tanto a las problemáticas que enfrentan, porque generalmente en la actualidad tenemos una Iglesia católica que continúa teniendo esquemas de pensamiento que someten, que dominan, que enajenan, que no permiten a la gente pensar por sí misma y actuar frente a la realidad y no resignarse y creer que la fuerza está en las comunidades y que podemos hacer algo por transformar. Entonces, en ese sentido, creemos que no hay una postura que favorezca, que favorezca, al menos en el ámbito comunitario. Más sí hay expresiones religiosas que tienen una perspectiva mucho más liberadora, más amplia, pero que son muy limitadas, muy acosadas, muy bloqueadas. Y a nivel nacional, en el tema, y es un tema curioso, desde algunos grupos religiosos, desde la Iglesia católica, se ha sentado una postura importante frente al tema de defensa del territorio, frente a la lucha que estamos llevando, frente a la minería metálica en el país. Entonces, ha sido importante ese aporte, esa postura que sea clara y contundente, pero a nivel interno estamos muy débiles en ese tema y creemos que lejos de ser un punto a favor es una amenaza, una amenaza que se vuelve una amenaza en el momento en el que no invitan a la gente a pensar por sí sola, a un pensamiento crítico, que cuestionen, que estén permanentemente informándose y haciendo algo por cambiar esta realidad, que nos hace estar no en las condiciones que deberíamos de estar. ¿Qué le dicen a la gente? ¿Que luchar es cosa del diablo, por ejemplo? Cosas como, es voluntad de Dios que estemos así, que nos resignemos, entonces es una postura con la que desde otra mirada es inaceptable, desde una mirada en la que somos una comunidad en la que creemos que si hemos llegado a donde hemos llegado es porque hemos sentado postura clara y hemos pensado por sí solos y nos hemos tratado a las grandes líneas y nos hemos peleado, nos hemos peleado lo que tenemos. Entonces, y si eso es así, también creemos que lo que viene también tenemos que piernoslo, porque al final hay quienes maquinan jodernos la vida, pero también nosotros debemos prepararnos para enfrentar estos nuevos retos que demandan demandan este movimiento histórico, entonces no podemos aceptar este tipo de pensamientos conservadores que someten, que dominan y que hacen creer que esa es la voluntad y que no hay nada más que hacer.